Señor Rato, ¿qué es un corrupto? Un corrupto es una persona que se aprovecha de una situación, yo creo que lo aplicamos normalmente a situaciones públicas, a responsabilidades públicas, no a responsabilidades privadas. Entonces los corruptos los ligamos a alguien que tiene un poder y abusa de ese poder para beneficiarse. Eso sería un poco lo que yo entiendo, que es lo que entendemos todos por corrupción. Bueno, después una persona que en ámbitos privados hace cosas que la ley puede sancionar, bueno, pues comete un delito si los jueces lo consideran así, porque al final los delitos dependen de lo que opine un juez. Un juez puede opinar una cosa y otro juez puede opinar otra. ¿Usted se siente, digamos, catalogado o encuadrado en esa definición que acaba de hacer? No, porque yo no era un responsable público. Yo estaría catalogado en la definición de una persona, yo estoy condenado por apropiación indebida del uso de las tarjetas, pues estoy ahí, estoy condenado por el Tribunal Supremo, por lo tanto no tengo mucho que añadir. Otra cosa es que yo cuento la historia en el libro de los matices, de cómo era la cuestión, etc. Pero el hecho es que el Tribunal Supremo ha considerado que las 66 personas que utilizamos esas tarjetas habíamos hecho un proceso de apropiación indebida. Claro, porque yo esto se lo preguntaba porque existe una sentencia de los tribunales que lo condena usted como tal, como corrupto, como quiera llamarlo, y luego un libro... Un corrupto no, porque yo no soy... No, usted es un ex responsable público, un ex político en el momento en el que... Pero vamos a ver, esto no es un apellido monárquico, quiere decir, un ex responsable público es eso, un extra responsable público. No, una persona que ya no es responsable público, no es responsable público. Pero corrupción afecta a cualquier ámbito de la sociedad, al periodismo, a las empresas privadas, a la política... Ah bueno, pero es que usted parte de la base de que toda persona que comete un delito es un corrupto. No, determinados delitos. Delitos de apropiación. Sí, de apropiación, claro. Bueno, si usted piensa eso, pues sí, sí, sí. Cuando alguien devuelve un dinero, el verbo lo dice, lo devuelve, es porque considera o se ha dado cuenta que no era suyo. Bueno, o quiere tener la seguridad, que eso te lo aconseja cualquier abogado, de que repares el daño antes de la sentencia. Hay una línea en la reparación del daño, y es repararlo antes de la sentencia. Pero si lo reparas antes de la sentencia, tienes una atenuante plena. En mi caso no la tuve ni plena ni medio pensionista, pero tienes una atenuante plena. Eso es lo que te aconsejan los abogados. Eso es nuestra... no sé si está así descrito, porque no soy tan buen penalista, ni mucho menos. Pero eso es lo que cualquier abogado te aconseja. Devuelve antes de que haya sentencia, porque en el caso de que te condenen, la atenuante es plena. A mí me llama Bankia, una persona de Bankia, me dice, oye, aquí hay unos cargos de una tarjeta que no nos gusta, que no estamos de acuerdo. Yo digo, y mandármelos. Yo veo que había unos discutibles, otros no discutibles. Pero ellos me dicen, no, nosotros no queremos discutir. O nos lo devuelves todo o nosotros no estamos satisfechos. Yo en ese momento estaba en la primera parte del juicio de Bankia y pensé, lo que me faltaba es salir en los periódicos que me estoy peleando con Bankia por dinero. Pues lo devuelvo. Y lo devolví. No me sirvió de nada, pero lo devolví. Una tarjeta por definición es nominativa. O sea, usted no tiene una tarjeta en ningún sitio del mundo que ponga XXX. Todas las tarjetas ponen el nombre, porque la prueba es que usted cuando la usa están a su nombre y van a una cuenta determinada. O sea, las tarjetas son todo menos black. Y estas tarjetas además estaban declaradas en la contabilidad y por lo tanto habían sido deducidas del impuesto de sociedades. La prueba es que el juicio nunca tuvo, nunca avanzó en el ámbito fiscal. El juicio inmediatamente se abandonó en el ámbito fiscal y nos metimos en el tema penal de la apropiación indebida. Yo he salido absuelto de un juicio y he salido condenado de otro. Tampoco puedo decir que las cosas son como son. ¿Qué sentencia me gusta más? Pues seguro que usted la acierta. Pero bueno, esto es así. No puedo decir que, bueno, y tengo confianza en la justicia, lo he dicho en muchas entrevistas y lo reitero en esta. Hombre, permíteme que le rebata con sus propias palabras. Usted dice que tiene confianza en la justicia, pero también en el libro hay una perspectiva que está muy presente y es que usted critica que los jueces y los fiscales puedan tomar decisiones erróneas, llamémoslo así, sin asumir responsabilidades. No, los fiscales. Los fiscales. No, es que es importante ponerla en línea. Los jueces cuando toman decisiones erróneas asumen responsabilidades, los fiscales no. ¿Qué modelo le gustaría para solucionar eso? Pues el modelo es muy fácil, que tengan responsabilidades. ¿En qué sentido? ¿Que vayan a la cárcel? Pues puedan ir a la cárcel, puedan ser objeto de prevaricación. Por ejemplo, el delito de prevaricaciones, en mi opinión, está mal diseñado en España. Pero sobre todo que se paguen las costas. Yo no entiendo por qué cuando la administración, no solo la penal, pero la penal desde luego, pero también la tributaria, también la medioambiental, también la administrativa, ejerce acciones contra un ciudadano y pierde, lo cual quiere decir que se ha equivocado, pues que pague las costas. Es que tenemos una administración que es, esto puede ser un poco fuerte, pero que es un litigante temerario. Tiene la conciencia, tiene la certeza de que lo más que le puede pasar es perder, pero nunca pagar. Y eso no puede ser. ¿La Fiscalía Anticorrupción es temeraria? ¿Le parece que suele actuar de manera temeraria? Yo encuentro que sí, seriamente sí. Muy a menudo, sí, sí. Entre otros problemas, como es la mala suerte que tiene la Fiscalía Anticorrupción, de que siempre que interviene, o siempre es un poco descagerado, casi siempre se filtran los documentos. No sé qué pasa, ya es mala suerte. Dudaba si hacerle esta pregunta, pero como el libro tiene ese componente personal y habla de la meditación, etcétera, ¿a usted en toda esta experiencia se le pasó alguna vez por la cabeza hacer lo que hizo Blesa? Yo no sé lo que hizo Blesa, pero no. Si usted me quiere decir si yo... No, no, yo no pensé eso nunca, pero hay momentos en que el horizonte que ves es muy negro, pero no. Yo tenía muchas cosas que me ayudaban. Cuando luego la gente dice en la calle, en los bares, en los sitios, dice que ese PP es un PP corrupto, ¿usted lo comparte, lo comprende? Bueno, y un punto que pueden criticar algunas políticas del PP, el caso Gürtel ha sido muy criticado, pues pueden criticarlo, y de otros partidos, es decir, los partidos, bueno, como casi todas las instituciones, pues tienen momentos muy buenos y momentos menos buenos, ¿no? Pero yo creo que eso no quiere decir que los partidos sean corruptos por definición, como no creo que nada sea corrupto por definición, salvo los terroristas y etc., los yihadistas y los traficantes de drogas o de personas, pero hay actuaciones personales de personas en un momento determinado, pues que son un escándalo, si lo son, si yo las veo. ¿Ha vuelto a hablar con Mariano Rajoy o con José María Aznar? Con uno sí, con otro no. ¿Ha vuelto a hablar con Aznar, pero no con Rajoy? No. ¿Al revés? No, sí, sí, no, no. Ah, vale, vale, me había asumido. No, 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 perdón, perdón, he dicho sí, 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 que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Y qué tal? No va a desvelar la conversación privada, pero bueno. No, bien, bien, José María, lo conozco hace, yo qué sé, el año 82, pues 40 años, 40 años, justo 40 años, o un poco antes, 81, 82, bien, muy bien, lo conozco de toda la vida, conozco a sus hijos, conozco a su mujer, conocí a sus padres, a los míos, es una muy larga amistad. Quiero preguntarle por el rumbo emprendido por su partido, preguntarle por Alberto. No es mi partido, ya no es mi partido. Ah, no es su partido. No, no, lo cuento en el libro, a mí me echan del partido en el otoño del 14, a raíz de las tarjetas, y no es mi partido ya. ¿Habes de un punto sentimental, de vista sentimental? Hombre, sí, 30 años, 30 años. Sí, por eso se lo digo. Tengo muchísimos amigos del partido, y el partido ha sido casi siempre muy bueno conmigo. A ver, pregúnteme. Sí, le quería preguntar por Alberto Núñez Fijó, no sé si lo ha tratado. Lo conocí cuando él era, cuando me parece bueno, me parece bueno, muy bueno, pero creo que va a ganar, parece que va a ganar, lo cual ya, teniendo en cuenta que hace un año, un poco más o menos, llegó en unas circunstancias un poco dramáticas para el partido, pues no cabe duda que es un hombre que sabe manejar las crisis y las circunstancias, y lo he visto en los debates en el Senado, en algunos al menos, y me parece que es un debatidor, un parlamentario eficiente y bueno. Yo creo que todo pinta a que va a ganar, a que va a gobernar, mejor dicho, no es que va a ganar, que va a gobernar, todo pinta a eso, no lo sé, porque esto es lo que hay que saber. Se halla el PP en un lío borrocotudo por los pactos con Vox, aquello de la geometría variable, en Valencia hubo un acuerdo, pero en otros lugares no, en Extremadura. Yo creo que es un tema más bien de ustedes. Yo creo que el elector ha votado sabiendo lo que votaba, y sabiendo lo que podía venir, yo creo que hay pocos electores que se sorprendan de los pactos. Es decir, ¿a usted le parece lo normal o lo previsible el pacto del PP con Vox? Eso me parece, ¿no? Es lo que le he entendido, es lo que me estaba diciendo, ¿no? Sí, sí, eso me parece, me parece lo previsible, ¿no? Vamos a ver, salvo un gobierno de la coalición en España, que muchas personas pensarían que es una opción, otras pensarían que eso al final no llevaría a nada, porque sería no tomar nunca ninguna decisión determinante, por lo tanto tiene ventajas e inconvenientes, pero salvo eso, las otras opciones no sé cuáles son. Entonces, todo eso que se critica tan a menudo de la política, y es que se toman decisiones demasiado practiconas, bueno, pues es que aquí las bases están contadas, ¿no? O sea, es que esto va a ser así. Bueno, depende, no es lo mismo tener una posición más fuerte o menos fuerte con respecto a unos socios, pero la política es inevitable, ¿no? A mí no me parece. ¿Ustedes de los que? Porque hay dos almas en el PP, además públicas, no es una teoría mía, es decir, hay gente con nombre de apellido, Borja Semper, Esteban González Pons, que han dicho que se han referido a Vox como extrema derecha y que dicen que les incomoda gobernar con ellos, y luego hay otros que no, que dicen, oiga, pues a mí no me parece extrema derecha, me parece tal, y no me incomoda gobernar con ellos. ¿Usted, en este panorama que hay en el PP, dónde está, le incomoda gobernar? Yo no estoy en el PP, no estoy, no estoy, y me incomoda, no lo sé, no, no sé, depende del tema, depende de los pactos que hagas, depende de lo que vayas a hacer, es decir, a mí si proponen el silencio positivo administrativo a los seis meses, la condena en costas de la administración cuando acuse erróneamente, la aplicación de oficio en 30 días de la jurisprudencia y la vuelta a un estatuto del contribuyente, yo estaré encantado, y apoyaré ese gobierno. Si hacen otras cosas y no hacen ninguna de estas, pues no los apoyaré.